Bueno, pues muchas gracias por venir, gracias Gabriela. Gabriela es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en evaluación de impacto en políticas públicas, en temas de educación, métodos frontera, en otras cosas, en endogenidad, cosas así. Y hoy en concreto nos viene a hablar sobre temas de eficiencia del profesorado. Así que nada, muchas gracias Gabriela. Gracias Juan. Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que están aquí, pero sobre todo la invitación por parte del SIO y en particular a Juan Aparicio, que es como siempre un excelente host y hace que nuestra estancia aquí sea muy productiva y amena. Así que muchas gracias. Bueno, como dicen, el trabajo que vengo a presentar intenta explorar o analizar las diferencias entre profesores, más que profesores maestros de educación primaria en España. Entonces, yo sé que es un poco cursi la imagen, pero bueno, es un poco para expresar la motivación del paper y entender por qué es importante estudiar la eficiencia del profesor. Básicamente, eso es más que me gusta, porque bueno, al final los estudiantes no son plantas, son individuos, son seres humanos, pero bueno, depende un poco de cómo el profesor los cuide y del tratamiento que haga y de cómo gestione, al final, este jardín que tiene de plantas, el resultado que vaya a tener. De hecho, existe mucha literatura acerca de la importancia que tienen los profesores en lo que es la función de producción educativa, que básicamente es el principal recurso o el principal factor que afecta al resultado de los alumnos. Existe mucha evidencia de que los recursos escolares en general no logran explicar lo que es la variabilidad de los resultados académicos, que existe más variabilidad muchas veces entre clases dentro de un mismo colegio que entre colegios para explicar la variabilidad de los resultados de los alumnos y por tanto la importancia del profesor o el maestro como el principal factor a la hora de explicar esas diferencias en rendimiento educativo. Como dije anteriormente, si bien existe, y sobre todo en las últimas décadas, mucha literatura y muchos estudios que intentan aproximar o estudiar estas diferencias entre los profesores para explicar el impacto que tiene en los alumnos, todavía es un tema que lleva relativamente poco tiempo y no existe un consenso absoluto, sí existe consenso acerca de la importancia que tiene, pero no de cuál es el verdadero impacto que tienen las diferencias de desempeño de los profesores en los estudiantes. Y básicamente esto sería por dos grandes grupos de desafíos o problemas o grandes cuestiones. La primera es cómo aproximamos o cómo medimos realmente la efectividad de un profesor o la efectividad o el desempeño que tiene un profesor, porque no es directo, no es trivial la medida de esta efectividad o desempeño. Inicialmente se intentaban explicar las diferencias de profesores según algunas características observables, básicamente la educación que tenían, los años de experiencia que tienen los profesores, pero la evidencia muestra que eso no tiene relación realmente con luego el impacto que tiene sobre los alumnos y la efectividad, por tanto, de estos profesores. Los modelos más recientes que se utilizan son los modelos de valor agregado, los BAM. Sobre todo se han aplicado, o la mayor parte de la evidencia que existe es para los países anglosajones. ¿Por qué? Porque básicamente requieren datos longitudinales. O sea, para uno medir el valor agregado que tiene un profesor en cada uno de los alumnos, precisa la medición al principio, o sea, cuando el profesor recibe a esos alumnos y cuando termina el curso académico. Entonces, muchas veces no disponemos de este tipo de datos para poder aplicar este tipo de modelos. Y que también últimamente han recibido algunas críticas, porque son modelos que asumen determinados supuestos muy simplificadores que a veces no se cumplen efectivamente. O sea, que el primer problema es cómo medir la efectividad de los profesores o el desempeño docente. Y el segundo gran problema a la hora de analizar el desempeño de los profesores es cómo podemos controlar por el problema de la autoselección escolar. Este problema en educación es, y ya varios me han escuchado hablar, como dice Juan, el problema de la endogeneidad. En educación es muy común que no solamente los alumnos o las familias, porque los alumnos de educación primaria no eligen, sino que son sus padres, no solamente las familias elijan los centros educativos a los que van a enviar a sus alumnos, sino que también los profesores eligen a los centros educativos, a los que pueden o los que quieren ir a impartir, y lo mismo con los directores. Con lo cual, esta autoselección escolar cesgaría los resultados si queremos efectivamente medir cuál es el desempeño de cada uno de los docentes y aislar del resto de componentes o del resto de factores que están asociados al colegio o a las familias o a los alumnos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en este trabajo? Proponemos combinar, que es una línea de investigación que estamos trabajando ya hace algunos años, intentar combinar los métodos de frontera con la inferencia causal, con la evaluación de impacto. Y concretamente, en este caso, lo que proponemos es, en primer lugar, para controlar por este problema autoselección o del sesgo de selección que he comentado anteriormente, explotar lo que es la variación entre clases dentro de un mismo colegio. Y esto voy a hablar ahora más detalladamente en los próximos minutos. Y luego, lo otro que proponemos es utilizar DEA como estrategia para medir la eficiencia o el desempeño o la efectividad de los profesores. Porque al final, la eficiencia de un profesor es la capacidad que tiene para gestionar su aula, para tratar de sacar el mayor resultado posible de sus alumnos con los recursos que les fueron asignados. Con lo cual, proponemos utilizar esta técnica para identificar dentro de cada colegio, hacer benchmarking y quién es el mejor y quién es el peor profesor en cada una de las escuelas. Entonces, partiendo de lo que es una función clásica de producción educativa, donde tenemos los resultados de los alumnos, estamos a nivel, como dije, vamos a explotar la variación dentro de los colegios, con lo cual vamos a trabajar a nivel de clase, ¿vale? De aula. Y por eso tenemos dos subíndices, el I y el K. El I vendría a ser el colegio y el subíndice K, el grupo dentro del colegio. ¿Vale? Entonces, tenemos la función clásica, como decía, donde tenemos resultados promedios de los alumnos, características observables de estos alumnos que componen cada una de las clases, luego, por supuesto, las características escolares asociadas al colegio I y cada uno de los grupos, y un componente de eficiencia, de eficiencia global de la clase K dentro del colegio I. Una eficiencia global que podríamos descomponer, o que básicamente tiene tres subcomponentes. Uno, que sería lo que es la eficiencia escolar, la capacidad de gestión a nivel de la escuela, de los recursos escolares. Luego, un componente asociado a la eficiencia propia del profesor dentro del aula. Y por último, un componente asociado a características de los alumnos que no podemos observar y que también afectan a la capacidad de gestión que tiene el profesor dentro del aula. O sea, que sería la eficiencia global de toda la clase dentro del colegio. Entonces, en un mundo perfecto, en un mundo exógeno, donde nosotros fuéramos Dios y tenemos a todos los profesores, directores, alumnos, los podemos distribuir de una forma aleatoria, por eso es un mundo exógeno, podríamos estimar esta eficiencia global y aproximarnos a lo que es la eficiencia del profesor dentro del aula. Pero esto no es verdad, porque la vida es muy dura y como dije anteriormente, existe autoselección, no podemos ser Dios, no podemos distribuirlo de forma aleatoria y realmente lo que tenemos es una situación en la que si estimamos directamente la eficiencia a nivel de las clases dentro de cada colegio, estamos estimando este término compuesto y que no podemos diferenciar cada uno de los subcomponentes que tiene este término compuesto. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es alguna manera de poder quedarnos solamente con este componente, el W, que es la eficiencia del profesor y que es el objetivo del análisis. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de explotar la variación exógena dentro de cada uno de los colegios? Asumimos que tenemos dos clases, grupo 1 y grupo 2, dentro de cada uno de los colegios y que los alumnos fueron distribuidos de forma aleatoria entre estos dos clases. De un mismo grado, en el caso concreto de nuestro análisis, es cuarto año de primaria, pero tenemos dos grupos, grupo A y grupo B, de cuarto año de primaria y distribuimos los alumnos de forma aleatoria. Al distribuir los alumnos de forma aleatoria, los profesores también están distribuidos de forma aleatoria porque no hay diferencias entre el grupo A y el grupo B. Por más que digamos, bueno, tú eliges primero, bueno, si son iguales, al final también los profesores están siendo distribuidos de forma aleatoria. Entonces, lo que tenemos es una especie de experimento natural, donde por casualidad, porque como todos los seres humanos son distintos, por casualidad, en un grupo va a haber un profesor que es un poco mejor que el otro, un poco más efectivo, con mejor desempeño o más eficiente que el otro profesor del otro grupo. Entonces, dentro de un mismo colegio vamos a tener dos grupos comparables en términos de la composición del alumnado, tanto en características observables como no observables, porque estamos asumiendo que los distribuimos de forma aleatoria. Y por tanto, la única diferencia que hay es que en un grupo, por casualidad, tenemos un mejor profesor que en el otro grupo. ¿Vale? Hasta ahí. Entonces, para saber cuál es el grupo que fue asignado a un mejor profesor, lo que proponemos utilizar es DEA, ¿sí? Para poder identificar cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente de estos dos profesores. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener es un grupo tratado, que es el grupo asignado al mejor profesor. Nuestro tratamiento es haber obtenido o haber sido asignado al mejor profesor. Y un grupo de control, que es el otro grupo que tiene el profesor con menos efectividad o menos eficiencia en este caso. Y vamos a trabajar siempre en diferencias. ¿Vale? Vamos a calcular el gap que hay entre la eficiencia del profesor con mejor rendimiento y el profesor menos eficiente. Y esas diferencias son las que vamos a intentar luego asociar a otros factores o tratar de explicar o buscar qué variables se puedan asociar a ese gap de eficiencia. Entonces, volviendo a lo que era nuestra fórmula o nuestra definición de la eficiencia global, tenemos la eficiencia del primer grupo, que la habíamos descompuesto en tres términos. El primero, repito, era la eficiencia del colegio. El segundo término, la eficiencia del profesor. Y el tercer término, la heterogeneidad no observable de los alumnos. Evidentemente, si estamos trabajando a nivel de escuela, la eficiencia escolar, la ratio es uno. Y luego, al asumir que los alumnos se distribuyeron de forma aleatoria, y repito, eso significa que tanto en características observables como no observables, tienen el mismo valor promedio, se espera que tengan las mismas variables promedios, esta ratio también sería igual a uno. Con lo cual, en este caso, sí que estimando la eficiencia de las clases y tomando la ratio o el gap, nos estamos aproximando, o no estamos aproximando, no, estamos midiendo el gap o la diferencia en eficiencia de los profesores. Todo esto, siempre con el supuesto de que los alumnos sean asignados aleatoriamente entre uno y otro grupo. Esto es un poco el resumen de lo que he contado anteriormente. Entonces, lo que hacemos es utilizar DEA en una primera instancia para estimar esa eficiencia de cada uno de los grupos en nuestra base de datos. Luego, tomamos la ratio y, por último, intentamos explicar este gap de eficiencia o esta ratio entre diferentes variables que tenemos del colegio, de los alumnos y de los profesores. De características que tienen los profesores. Entonces, la base de datos que tenemos, que es una base de datos muy particular, porque, repito, necesitamos tener dos grupos del mismo curso académico y donde, además, sepamos que los alumnos son asignados aleatoriamente. Esto no es sencillo, en general, las bases de datos educativas que tenemos o solamente tienen información de un grupo o de una parte de alumnos de cada uno de los cursos académicos y, en general, tampoco sabemos cómo fueron asignados los alumnos a cada uno de esos grupos. Entonces, en esta base de datos sí que lo tenemos, porque hay una pregunta específica para el director del centro educativo donde le dicen cuál es el criterio para agrupar a los alumnos dentro de cada uno de los cursos. Y tienen diferentes criterios. Dentro de los cuales seleccionamos como criterios aleatorios o como distribución aleatoria entre grupos solamente tres. Ustedes pueden hacer diferentes análisis y ver cuáles eran efectivamente aleatorios. Entonces, el primero es que sean asignados de forma alfabética por la letra del apellido. El segundo, buscando equidad entre hombres y mujeres. Así que, más o menos, sea balanceada la proporción de la composición por género de los grupos. Y, por último, buscando heterogeneidad entre los grupos. O sea, buscando heterogeneidad entre los estudiantes dentro de cada uno de los grupos. Y nos quedamos con estos colegios. Descartamos todos los colegios que utilizaban algún otro criterio que consideramos que no fuera aleatorio. A ver si tienen alguna pregunta o algo que no. En cualquier momento me interrumpen. Porque a veces veo caras un poco ahí de... Entonces, nos quedamos con estos colegios que solamente utilizaban criterios que consideramos aleatorios. Que eran 211 centros educativos, que es más o menos un cuarto de la muestra. Teníamos algunos centros educativos que directamente solo proporcionaban información de un grupo. Con lo cual, evidentemente, con la estrategia que estamos proponiendo no podíamos utilizar. Y luego descartamos también aquellos, que eran más o menos 200, que utilizaban algún criterio que consideramos que no era aleatorio a la hora de formar estos grupos. Entonces, el primero, una vez que tenemos los 211 colegios con los 422 clases, porque tenemos dos clases por cada colegio, es efectivamente comprobar que haya la autorización. Porque una cosa es lo que dice el director y otra cosa es la vida misma. Entonces, lo que hicimos fue considerar diferentes variables de características de los alumnos, sobre todo el nivel socioeconómico, la condición de inmigrante, bueno, de nativo en este caso, que fueran repetidores, variables que caracterizan a la composición del alumnado y también de los profesores y verificar entre el grupo 1 y el grupo 2, bueno, grupo A o grupo B en este caso, que no existieran diferencias significativas en medio, ¿vale? Para ninguna de estas variables, a modo de verificar la aleatorización, ¿vale? Porque si sistemáticamente teníamos que un grupo en alguna de las variables era mejor que el otro, no iba a cumplir con el criterio de asignación aleatoria. Y entonces, ahora, como les conté anteriormente, lo que hacemos es estimar DEA, ¿vale? Estimamos en un DEA todas las clases de estos 211 colegios para saber dentro de cada colegio cuál profesor tiene un índice de eficiencia mayor y cuál tiene un índice de eficiencia menor. O sea, cuál va a ser el grupo tratado y cuál va a ser el grupo de control. Porque ahora tenemos grupo A y grupo B, que puede ser en un colegio el A el más eficiente y en otro colegio el B más eficiente. Entonces, ahora tenemos que, digamos, aplicar el tratamiento a nuestros estudiantes, que son los grupos. Las variables que utilizamos son variables muy estándar que se utilizan en Economía de la Educación para estimar eficiencia. Tenemos el resultado en lectura de matemáticas y luego el índice socioeconómico promedio de los estudiantes de la clase, el porcentaje de alumnos nativos, el porcentaje de alumnos no repetidores, o sea, que estén en su curso correcto, y un índice socioeconómico. En cada escuela, a ver, en media, más o menos tienen 22, 23 y, a ver, hay colegios con mínimo de... no recuerdo si está la tabla acá del mínimo, no, pero habría... no recuerdo... la varianza que tienen del tamaño del grupo. Bien, entonces, una vez que tenemos la eficiencia del grupo A y del grupo B, seleccionamos siempre en cada colegio el grupo que tiene mayor eficiencia, esto es el profesor más eficiente, y sería nuestro grupo tratado. ¿Vale? Y la ratio siempre la vamos a construir tratado versus control. Con lo cual, la ratio, este gap siempre va a ser mayor o igual a 1. ¿Vale? Y esta es la distribución de las ratios de eficiencia en los 211 colegios. En media, era 4, bueno, 5%, ¿vale? La diferencia entre 1,05 la ratio y luego sí que hay colegios donde la ratio alcanza casi a un 15%. O sea, la diferencia que hay en términos de eficiencia entre un profesor y otro sí que son sustantivas. De hecho, yo creo que en principio esperábamos que no hubieran. O sea, uno dice, bueno, en primaria uno piensa cuando y de hecho los padres cuando eligen el colegio dicen, bueno, la gran decisión es elegir el colegio o el centro educativo al que voy a mandar a mi hijo. Bueno, hay otra decisión que luego es que te toque el profesor más eficiente porque sí que hay diferencias muy significativas entre un grupo y otro. Y si by chance te toca el que es un 15% menos eficiente da igual ya la decisión que hayas tomado de qué colegio enviar o no enviar al chico. Vale, entonces, estas ratios entre el profesor más eficiente y el menos eficiente es la que vamos a regresar posteriormente sobre diferentes variables de los profesores para saber qué puede explicar este gap educativo. Aquí lo que tenemos en la tabla anterior la diferencia de medias era antes de aplicar el tratamiento. O sea, grupo A y grupo B pero sin saber cuál era el tratado del control. Ahora lo que hicimos es grupo tratado como dije el que fue asignado al profesor más eficiente y grupo de control al menos eficiente con lo cual es lógico la eficiencia media del grupo tratado es mayor que la eficiencia media del grupo de control y lo mismo los resultados. ¿Vale? Porque esto es un modelo de DEA orientado al output y los resultados tanto en lectura como en matemáticas del grupo tratado son mayores que los del grupo de control. y en estas tres variables obviamente esperamos que las diferencias sean significativas si no habría tratamiento si no habría diferencias entre un grupo y otro. Lo importante es ver qué pasa en el resto de las variables para saber si esos resultados no son causados por diferencias en la composición de los grupos. Y lo que vemos nuevamente es que en cuanto a lo que son las variables de los alumnos y al tamaño también de la clase de cada uno de los grupos no hay ninguna diferencia significativa. Lo único que diferencia a estos dos grupos es el profesor más eficiente y que eso se traduce en mejores resultados. En efecto o sea en educación se suele medir el tamaño del efecto del tratamiento en términos de desviaciones estándar. Si tenemos un profesor que es una desviación estándar más eficiente que el otro eso se traduce en un incremento o un tamaño del efecto en términos de resultados de los alumnos de 0,45 o 0,43 desviaciones estándar tanto en lectura como en matemática. Esto es un efecto muy grande. En general los estudios que hay previamente para que estudian o que analizan la efectividad de los docentes ya sean en América o en Reino Unido están en el entorno de 0,25 0,35 0,36 como más. En este caso estamos hablando de efectos bastante más sustantivos. Muy bien la causa de eso no sabemos puede ser que sea un efecto país y que efectivamente en España las diferencias sean más sustantivas dentro de los colegios puede ser producto de la metodología porque como dije todos los estudios utilizan otra metodología para medir la efectividad y no la no hundea pero lo que sí es importante es que son diferencias muy sustantivas. en términos de los alumnos de hecho la diferencia son 18 puntos o 19 puntos en PISA que más o menos tiene una escala similar a la que tiene este trabajo esta prueba de la evaluación general de diagnóstico 40 puntos de diferencias más o menos lo que un alumno puede aprender en un curso académico se hace más o menos esa correlación o esa comparación y aquí estamos hablando de una diferencia de la mitad de ese efecto simplemente en media por haber obtenido el profesor más eficiente respecto del menos eficiente bien entonces la siguiente pregunta que nos hicimos y que intentamos explorar es qué hace un buen profesor o qué características o saber si hay alguna característica observable aunque la evidencia empírica nos dice que en general las características observables no se asocian con el desempeño bueno intentar explicar estos gaps de eficiencia con alguna de esas características que teníamos en la base de datos y lo que encontramos fue en primer lugar qué cosas no están asociadas y esto como decía en línea con la literatura que existe la experiencia que tienen los maestros o los años de experiencia que tienen en principio perdón la experiencia y en la formación que tienen no están asociados con estas diferencias de eficiencia esto tiene implicaciones importantes en general la forma bueno en España no existe un sistema de evaluación de los objetores pero sí que el sistema de promoción es en función o los incentivos son en función de los años de experiencia con lo cual aparentemente no está asociado con la efectividad con lo cual habría que replantearse con la posibilidad de replantearse pensar en sistemas de incentivos listos que incorporen otras dimensiones que no estén solamente basados en este tipo de variables que la evidencia repetidamente nos dice que no explica las diferencias en el desempeño las diferencias en los estudiantes y en los colegios tampoco y esto es debido a la letrización que tenemos en la estrategia de identificación y variables que encontramos que están asociadas o que podrían estar asociadas a la eficiencia son la antigüedad en el centro esta es una variable que es una variable que incorporamos de si el profesor lleva menos de 5 años o más de 5 años en el mismo centro educativo no es de experiencia docente sino antigüedad en el centro educativo y parecería que aquellos que tienen más años de antigüedad en el mismo centro educativo afectan positivamente a la eficiencia de los profesores lo mismo ocurre con el género y aparentemente las maestras mujeres son en media más eficientes que los hombres de esto existe algo de literatura de hecho este trabajo es para educación primaria en España también y proporciona evidencia de que efectivamente las mujeres tienen en media un mejor desempeño que las maestras mujeres que los hombres habría que ver hacer un análisis un poco más profundo y ver cuáles son efectivamente las prácticas o qué es lo que hacen los profesores mujeres para obtener mejores resultados y luego el del tamaño de la clase que como comentaba anteriormente Dani es una variable muy controvertida en el análisis de economía de la educación y el efecto que tiene efectivamente en el desempeño de los estudiantes muy controvertida por esto que decíamos porque hay un doble efecto de autoselección de las familias en los colegios en los que tienen buenos resultados en nuestro caso tener una clase más pequeña aumenta la eficiencia de los profesores o sea tener menos alumnos en la clase resulta bastante intuitivo parecería que el profesor puede gestionar mejor el aula si tiene menos alumnos y entonces como conclusión o moraleja del trabajo lo primero es resaltar la contribución o la mayor contribución que tiene el estudio más allá de los resultados empíricos es la propuesta de fusionar estas dos metodologías o líneas de investigación que son las fronteras productivas y la evaluación de impacto para analizar el problema de la efectividad o el desempeño de los docentes nosotros no encontramos algún trabajo previo que utilizara o combinara estas técnicas el desempeño docente y otras variables de interés o efectos que pudieran interesar dentro de lo que es por ejemplo la economía y la educación que sabemos que tiene el problema de la autoselección y de manera muy pronunciada de hecho utilizamos una base de datos o sea no tuvimos que hacer un experimento para poder controlar por este problema sino que utilizamos una base de datos que ya existía y que por ejemplo Teams que es una base de datos internacional también proporciona información de dos grupos dentro de cada colegio con lo cual podría replicarse o aplicarse para otros contextos ya en términos empíricos lo que decía las diferencias significativas o sea existen no solo significativas sino sustanciales diferencias entre lo que son los profesores o los maestros dentro de un mismo colegio y esto en términos de política educativa sí que es importante y debería monitorearse o hacerse un seguimiento de lo que pasa dentro de los colegios y no solamente el comparar entre colegios para poder reducir esas diferencias y aprender de las buenas prácticas de los profesores que son más eficientes y poder trasladarlas al resto y reducir esas diferencias dentro de los colegios y como dije anteriormente también en cuanto a lo que son las variables que se asocian al desempeño docente la evidencia nos dice que cabría replantear o por lo menos plantearse porque en España como dije sistemas de evaluación docente no existen sistemas mixtos donde se incorporen medidas de efectividad docente este es un tema muy controvertido porque en general hay muchas críticas de solamente implementar sistemas de incentivos o de evaluación docente basado en medidas de desempeño pero sí por lo menos pensar en algo mixto y que no sea solamente un sistema de incentivos basado en los cursos que uno haga y la formación y los años sino que de alguna manera combine alguna medida de efectividad que es al final lo que lo que queremos lograr en los docentes mejorar el desempeño docente y nada bueno como futuras líneas a ver la parte empírica de exploración es verdad que es una etapa muy inicial y la gran pregunta es bueno cuáles son las prácticas y los métodos docentes que hacen a un buen profesor y a un mal profesor lamentablemente la información que solemos tener en lo que son las bases de datos educativas no es muy robusta o consistente son variables en general subjetivas de bueno con qué frecuencia utiliza tal o cual medida o tal o cual práctica por lo tanto el gran desafío en el área de medición del desempeño docente sería poder hacer un análisis más profundo y entender y para desentrañar este gap de eficiencia que hay en qué hace un buen profesor y qué no hace un buen profesor y ya está nada más muchas gracias yo me hiciste una dos preguntas si puede ser vale primero ha dicho que sobre la medida que sea de un profesor hay que tener en cuenta el resultado de ese profesor yo entiendo que el resultado se refiere al mundo aprobado de alumnos aprobados o un número de aprobados que además no tengan nota o sea no sé exactamente a qué te refiere con los resultados de ese profesor y luego otra segunda pregunta que no sé si lo has acabado al principio no sé por qué cuarto de primaria empiezo por la segunda que es bueno que es más sencilla cuarto de primaria porque es la base de datos que tenemos vale o sea la evaluación general de diagnóstico se hace en cuarto de primaria y en segundo de secundaria se hizo o sea es una base de datos muy buena de hecho nosotros hasta que la vimos en su momento no sabíamos ni que existía y no se utiliza o no hemos visto más que dos o tres trabajos que utilizan esta base de datos y es muy potente justamente por esta estrategia que tiene la de secundaria tiene solamente un grupo entonces solamente lo limitamos a cuarto de primaria porque es la información que teníamos y en cuanto a las variables de resultado lo que tenemos es el resultado promedio en pruebas de matemática y lectura vale no tenemos cantidad de aprobados no incluimos esa variable como un resultado del profesor porque al final eso es muy subjetivo o sea si el profesor aprueba o no aprueba al alumno en este caso es una prueba objetiva que se aplica a la misma como PISA vale o cualquier evaluación externa que se aplica a todos los centros educativos y a todos los grupos la misma prueba vale luego en función de los ítems es con la teoría de respuesta al ítem entonces se hacen se evalúan diferentes competencias en diferentes disciplinas y luego se rescala eso en una escala de 0 a 600 creo que es aquí a 600 y lo que tenemos es la puntuación media que obtuvo cada una de las clases en matemática y lectura también se hacen ciencias pero como sabemos DEA cuanto más variables incluimos perdemos poder de discriminación y ciencias y matemáticas están muy correlacionadas en general entonces se suele utilizar una de las dos de las dos pruebas vale tengo una pregunta tampoco sé si lo has aclarado en el sitio ¿en esa base de datos aparecen tanto colegios públicos como privados? si ¿habéis mirado si hay diferencias en esa ratio en públicos y privados? si de hecho controlamos esa variable es una de las que ponemos como control en la hora de explicar las diferencias bueno acá no tengo la tabla no puse la tabla de las variables escolares pero si que es una de las variables escolares es público o concertado los privados privados los eliminamos del análisis son muy poquitos y los eliminamos hacer el análisis separado segmentando público y privado yo creo que llegamos a hacerlo y no encontramos diferencias significativas no me acuerdo si fue con este o el de infantil pero no había como un comportamiento distinto en la asociación también de las variables de las ratios en unos y otros ¿y observables de los profesores exclusivamente tenéis lo que está relacionado con la colaboración del desempeño de la formación y en la experiencia ¿son de esos observables de los profesores? tenemos la formación que tienen que es esta de si es certificado bueno esto lo estamos este es el artículo está en revisión el minor revision del JPA todavía estamos trabajando en la revisión y estamos corrigiendo un poco esta segunda esta segunda etapa y quitamos la variable de certificado tenemos si es licenciado o los licenciados al título que tiene la formación si los años de experiencia el género los años de experiencia que lo tenemos agrupados en cinco años los años de antigüedad si el profesor es tutor o no del grupo o sea en primaria los tutores se agrupan por ciclos primero y segundo tercero y cuarto quinto y sexto entonces se asigna un tutor que suele ser el que está a los dos años con el grupo y tenemos esa información si el profesor repite año como es cuarto si repite año con el grupo o si no o si es un profesor nuevo y tenemos poca cosa o sea de variables objetivas características observables como digo que no sean de subjetivas de impresión o de con qué frecuencia utiliza tal o cual práctica tenemos solamente estas variables me llama la atención también el hecho de que al final concluíais con que las profesoras parecían que funcionaban mejor que los hombres pues teniendo en cuenta que el tamaño de la población femenina es maestra es inferior de que puede ser un efecto simplemente el tamaño de la proporción de puede ser un efecto el tamaño de los profesores maestros es muy poquito si son el 25% son no no pero que en un cole nosotros tenemos en cada uno de los grupos si es maestro o si es maestro o si es si esto lo que hacemos es esta es otra de las de las movidas que estamos trabajando y que cambiamos la variable entonces lo que hacemos nosotros tenemos una dummy en cada grupo que si es mujer o no vale entonces las situaciones que se te pueden dar es en los dos grupos del colegio mujer-mujer hombre-hombre hombre-mujer mujer-hombre vale y construimos estas cuatro dummies y estas cuatro dummies son las que luego introducimos en el modelo para explicar y ver si tienen diferencias significativas un 25% son hombres un 25% son hombres un 25% un 25% si eres profesor y tienes más chicas en la clase entonces hemos montado una integración y efectivamente sale yo creo que sale un efecto significativo el de la mujer con la mujer sí el del hombre no mujer con más niñas sale un efecto positivo que respecto a mujer y menos niñas o hombre y menos niñas sí de hecho la literatura es sí pero es algo que claro viene más de la rama de la psicología y es mujer-mujer hombre-hombre van mejor que sexos cruzados no pero también hombre con hombres también tiene un mayor efecto que hombre con chicas con alumnas mujeres eso es como que hay más empatía pero por eso también habría que ver un poco qué es lo que hacen o sea cómo se traduce en qué prácticas efectivamente se traduce esa empatía o sea simplemente una cuestión efectiva y si no es que sobre la práctica docente no se recopina información eso es lo malo lo que realmente permitiría evitar distancias ni de algo más es muy mal la recopina es como muy si usas nuevas tecnologías y el profesor contesta lo que en realidad espera que la comunidad espera que tengas que hacer entonces no son respuestas no hay observaciones de aulas que es lo que uno debería hacer estudio cualitativo donde hay estudios observacionales se pone una cámara y entonces oculta y se ve realmente cómo es la clase ¿y qué prácticas? en la IT hay un centro que es el Power Cash en la IT y ellos están haciendo todo tipo de análisis cualitativo donde a un profesor le dicen prepárate tu mejor clase posible vete con tus alumnos y da tu mejor clase posible y entonces ven cómo se desenvuelve la clase y determinados expertos analizan cómo lo hace e incluso pidiendo a un profesor malo que prepare por adelantado su mejor clase los expertos son capaces de señalar qué está haciendo mal y por qué esa clase es mala entonces en eso se está trabajando ahora pero digo ahora hay mucha de la universidad ¿no? y en Estados Unidos o sea imagino en España poner una cámara ni en la universidad que hacemos estos estudios tampoco lo veo ¿no? y había comentado que la nota bueno no sé si hablabas de la nota porque has hablado en dos momentos diferentes sobre ello al aumentar el número de alumnos tenía un efecto positivo en la nota en la calificación media que el hecho de que hubiéramos alumnos que normalmente venían porque los padres llevaban mal los niños a sus colegios hacía que la nota fuera mejor ¿he tenido bien eso? a ver no lo que hay es el tamaño de la clase o sea la cantidad de alumnos hace que el profesor o sea menos tamaño sea más eficiente menos tamaño de la clase sí y eso se puede traducir al final en resultado académico porque es eso la eficiencia al final es con los recursos que te doy obtener el máximo resultado de tus alumnos ¿me ha dado un poco la atención que aumentar el tamaño del aula hiciera aumentar la media en las variables que habéis tomado no, no es la reducción claro hay dos efectos lo que yo explicaba es que hay un primer efecto de endogenidad donde cuando los padres se informan y tratan de elegir el que boca a boca dice que es el mejor colegio esos colegios se llenan y las obras están llenas cuando uno hace análisis de eficiencia en principio encuentra el resultado encuentra una correlación negativa entre el tamaño del aula y el resultado ese es un primer efecto el segundo efecto es que cuando nosotros por azar encontramos diferencia entre el grupo A y el grupo B de la misma escuela donde los alumnos son aleatorizados muy poquita diferencia que a veces llegan niños nuevos y se van niños durante el curso y se producen diferencias aunque partan del mismo número esas diferencias sí que son importantes es decir el profesor que tiene 25 niños en realidad tiene menos eficiencia que el que tiene 23 es decir el efecto una vez que controlas por todo lo demás el colegio es muy bueno ya pero tú tienes 25 y el de al lado tiene 23 bueno pues aquí te va un poquito peor que aquí tiene 23 independientemente de lo bueno o lo malo que sea el colegio y los alumnos claro ¿no me ha preguntado más? yo tengo bueno no sé bueno primero felicidades por lo original por mezclar puntos diferentes pero luego el tema de la determinación del tratamiento del grupo A-B del grupo que es tratado del grupo que es control no sé el diseño y experimento generalmente el tratamiento suele ser el mismo la pastillita suele ser la misma la que se le da a cada uno de los tratados y luego tienes un placebo que también es el mismo digamos aquí claro aquí como los profesores los maestros y maestras son diferentes ahí el tratamiento digamos no es exactamente lo mismo eso por un lado o por otro relacionado con este tema claro si a la hora de decir quién es los tratados y quién es el control os fijáis en el coro de eficiencia que sale de cada grupo si la diferencia es muy pequeña cómo sabes que realmente hay diferencias por lo tanto ahí no sé a lo mejor a lo que existe y le gusta te pone el cerdo y te pone la confianza que lo cual te va a decir que hay muy diferencias que no lo habéis hecho porque os fastidiaría el tema si no no se puede medir y prefiero medir a no medir eso siempre pero eso por otro lado o sea el tema de la determinación del grupo que es tratado y del grupo que es control no lo tengo claro pero bueno la IJPA lo van a aceptar no bueno pero yo voy a decir yo eso por un lado y por otro lado tendría sentido que utilice una medida que no fuera radial es decir una estilología un rasel orientación output que permite por tanto ver si el maestro o maestra es mejor apoyando a los fondos en matemáticas o apoyando a los fondos en lengua o no tendría sentido no sé porque aquí obligas a ser igualmente bueno o malo en las dos características estando dos outputs tendría ese sentido a lo mejor como en cualquier análisis de no como cualquier análisis de educación de eficiencia que tiene sentido hacerlo no radial y dejar libertad que cada uno al final priorice la disciplina que sea o sea sería lo mismo con lo otro a ver lo de las diferencias significativas o sea lo que hay aquí es como un tratamiento de diferentes intensidades porque claro la realidad del tratamiento es te doy al profesor más eficiente o sea todos los tratados o es y bueno es que empates no había casi en algo aunque sea muy pequeñito en un épsilon es más eficiente que el otro pero claro lo que hay es es verdad hay diferentes intensidades no es lo mismo que te dé más eficiente en una décima que si te doy uno que es un 15% más eficiente o sea que el tratamiento no es homogéneo está claro no es que le doy la pastillita y ya está con lo cual si podría tener sentido también se hace un análisis de tratamientos de diferente intensidad con lo cual también podría tener sentido pensar en algo así que le doy la pastillita de los que la pastillita o el parque de lo que la pastillita es un gran